saludo mi gente muchísimas bendiciones para todos estamos de vuelta por acá sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores y acá le traemos según dina renoso porque el programa supérate está retrasado porque todavía en el mes de marzo hoy que estamos a 26 porque no ha sido pagado el programa supérate pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta recuerden que te es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme también le recuerdo que tenemos un especial de publicidad si usted es algún empresario o su negocio pequeño o grande usted vende productos o servicios y quiera llegar a más personas pues llegó al lugar indicado comuníquese con nosotros a través de instagram como santo media suárez o a través de mi correo suárez a este 10 arroba gmail.com que nosotros le hacemos la publicidad bien cómoda por aquí bien vamos a continuar de una vez con la información como le decía anteriormente digna renoso habla y dice el por qué todavía no se ha hecho el pago del mes de marzo vamos a ver dice depósito de marzo a beneficiario del programa supérate sea atrasado por fraude al programa dice dice la transferencias monetaria a los beneficiarios del subsidio social supérate correspondiente al mes de marzo se han visto retrasadas debido a las acciones implementadas a raíz del fraude del que ha sido objeto dicho programa consultadas sobre las quejas de algunos afiliados a supérate que se preguntan cuándo harán efectivo el depósito de marzo la directora de la administradora del subsidio social ades digna renoso aseguró que están trabajando para liberar los recursos próximamente pero cuando dice explicó que los retrasos se deben a las medidas de seguridad que vienen adoptando para evitar que se vuelvan a repetir las estafa es significadas en el mes de febrero cuando mediante la clonación de tarjeta de crédito se llegó a su traer unos cien millones de pesos señores oiga solamente en febrero según los cálculos preliminares que han realizado eso dice digna renoso renoso destacó que en el último mes han disminuido las quejas por su tracción de los fondos de las tarjetas y resaltó los monitoreos contantes que hacen entre todas las entidades que conforman el sistema de pago también refirió la mayor rigurosidad que se tiene con la prohibición de autorizar consumo en hora noturna oigan bien está prohibido el consumo en hora noturna con el fraude de febrero se afectó a unos 30 mil beneficiarios de superate programa que otorga transferencia monetaria a 1.5 millones de personas la entidad ha informado que la mayor parte de los consumos irregulares se realizaron en horas de la madrugada de la madrugada pese a la disposición de que no se autorizaran entre las 10 de la noche y hasta las 7 de la mañana ahora bien dice la investigación hasta el momento han dado con el aprendiz apresamiento de unas 10 personas entre ellos 6 colmaderos de la provincia de santo domingo a quienes un juez les dictó medidas de cohesión consistentes en prisión preventiva y garantía económica seguimos además está pendiente de conocerse la solicitud de medidas a 4 hombres que fueron detenidos el pasado 18 de marzo en Barahona y a quienes la policía nacional dice haberles ocupado unas 103 tarjetas del programa supérate oigan eso señores entonces señores ya ustedes saben el porqué el porqué todavía el depósito de programa supérate no ha sido realizado yo siempre hago respeto a este comentario porque todas las personas que están siendo investigadas y están 100 y fueron apresada y lee y tiene medida preventiva son colmaderos son colmaderos y personas que eran que supuestamente clonaban la tarjeta y todavía yo digo y sigo diciendo que este problema de los robos no van a terminar ahora no porque porque todavía hay un detalle hay un detalle que queda entre manos es decir hay unos detalles que se escapan que es como clonaron las tarjetas y quien facilitaba los datos no no estamos hablando de dos pesos yo creo que esos guibiris chibiris que cogieron preso no se robaron esos 100 millones de pesos en febrero posiblemente ellos tuvieron que ver eso sí ellos estaban en eso y tuvieron que ver pero pero quien cogió la mayor taja de ese fraude no lo van a coger preso ni lo van a investigar porque aquí como dije anteriormente hay algo que se está escapando quien facilitó los datos para que clonaran todas esas tarjetas si se clonaron tantas tarjetas estamos hablando alrededor de 30 mil personas que fueron afectadas es porque la mafia es demasiado grande comprende y quien tiene acceso a tanta información más que la misma persona que trabajan con la información entonces yo creo que la justicia debería evocarse enfocarse y debería enfocarse en investigar esa persona que la encontraron con toda esa tarjeta y como ellos lograron conseguir las informaciones para clonar esa tarjeta por ahí es que tienen que comenzar como lo hicieron y quienes lo apoyaron están entendiendo porque ahí hay algo que se está escapando y es que alguien dio las informaciones entonces señores como ustedes ya sabrán seguimos bombardeando informaciones por acá estén pendientes al canal nos vemos en la próxima más tarde a